para crear una tarea de fertilización en sarvio vamos a seleccionar el lote en el cual queremos hacer la prescripción vamos a agregar una tarea vamos a ir a tarea de fertilización vamos a elegir la fecha en el cual vamos a hacer la fertilización aquí nos va a aparecer el rango o la franja horario con las condiciones para hacer la aplicación podemos continuar vamos a elegir el fertilizante en el cual vamos a hacer la prescripción en el caso de que no figure el fertilizante que vamos a utilizar podemos crear nuestro propio fertilizante personalizado vamos aquí donde dice agregar fertilizante personalizado vamos a seleccionar un nombre y vamos a poner también si es sólido o líquido y aquí tenemos incluso hasta micronutrientes para poner los porcentajes la unidad de medida y poder guardar nuestro propio fertilizante para este caso vamos a seleccionar que se va a hacer una refertilización con urea ponemos continuar en este apartado tenemos varias opciones para poder trabajarla lo primero es cómo queremos o en qué dosis vamos a trabajar esta prescripción hay distintas formas puede ponerse dosis de nitrógeno dosis de producto o kilogramos totales en el lote para este caso vamos a elegir dosis promedio de producto vamos a elegir qué tipo de mapas ese que vamos a prescribir siempre por defecto va a traer el mapa de potencial pero si queremos cambiarlo vamos aquí donde dice editar mapa y vamos a modificar el mapa fuente para buscar el mapa en el cual queremos hacer la prescripción podemos incluso elegir distintos tipos de mapas o también poder elegir el personalizado que es el mapa creado por el usuario seleccionamos el mapa personalizado y una vez que está ok el mapa ponemos guardar luego ponemos dosis promedio si lo quisiéramos hacer automático podemos poner una dosis promedio en el lote lo que va a hacer es dosificar en base a un criterio o alguna estrategia de fertilización como figura que arriba que por ejemplo dosifique más en la zona de alto rendimiento más en la zona de rendimiento medio o de bajo rendimiento eso es el criterio del usuario en el caso de que quisiéramos poner una dosis manual tildamos aquí en distribución de dosis a manual y tipeamos los valores que nosotros necesitemos 180 kilos vamos a poner aquí 150 también podemos podemos elegir ponemos continuar nos va a mostrar el resumen de la tarea también con los kilogramos que estamos utilizando en promedio cuántos kilogramos de nitrógeno estamos consumiendo utilizando en esa ambientación y cuál es el porcentaje de agro que ocupa cada ambiente aquí nos va a mostrar la dosis promedio de producto cuántos kilos necesitamos comprar para esa prescripción y el resumen por ambiente ponemos guardar tarea y el siguiente paso va a ser exportarla para poder llevarlo a la máquina en este caso vamos a la tarea de fertilización y vamos a seleccionar la tarea y exportar a la fertilizadora en este caso vamos a elegir mapa de aplicación para descargar formato shape y buscamos la maquinaria que quisiéramos hacer esta fertilización como se dice en este caso el implemento de kufia y vamos a poner descarga y una vez realizados estos pasos el siguiente paso es llevarlo al pendrive para conectarlo a la fertilizadora y vamos a hacer un poe aquí vamos a dar un próximo video y vamos a empezar a empezar lo daddy 육ร Popula 1 y un 1 1 1 2 Gracias por ver el video.